Una historia de la que uno no sale indemne. Más de 300 libros, docenas de películas, visitantes del mundo entero. Todo por un simple cura rural que habría encontrado un tesoro hace poco más de un siglo en una aldea del sur de Francia. Rennes Le Chateau. Y los dos eran iniciados en algo misterioso y secreto. En este asunto las cosas desaparecían a medida que aparecían. Y es el acontecimiento que motivó y empujó a Sunier a su investigación y sin duda a sus descubrimientos. Pienso que la orden del temple en cierta época estaba al corriente de un secreto. Aquí. Más de 300 libros. 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 Gracias.